La gente tiene, ¿no? Entonces me gustaría conocerte un poco mejor, Elisa. Háblame un poco de ti y háblame de cuál es tu situación concreta y cómo comenzó esa situación. Bueno, pues yo he estado trabajando en Detalón, llevo en la empresa como unos 10 años, todo bien, todo marchaba bien, todo este tiempo bien, me he sentido bien, hasta que llegó el último año de estos 10 años, el último, que ya me encontraba muy estresada, muy nerviosa, los compañeros, los directores, los familiares, me encontraban como unos nervios excesivos y eran por el trabajo, por el estrés diario del trabajo, pero aparte tenía unos problemas personales, que es lo que me hizo que cogiera estrés. Y bueno, tuve que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, para poder mejorar mi situación, porque evidentemente esto todo el mundo me lo decía, me lo decía mi director, me lo decía mi encargada, que te noto nerviosa, al igual que no era consciente de que estaba tan nerviosa, pero sí lo estaba, porque evidentemente a pesar de que dormía bien, pues sufría del estrés, del trabajo y de todo lo personal. Entonces, claro, yo lo he pasado muy mal, he sufrido bastante, he tenido que tomar medicación para relajar estos nervios, he tenido que ir a un programa con un psicólogo para intentar, pues, de hacer unas técnicas, para intentar de, cuando estoy tensa, notarme que estoy tensa y poder relajarme más. Y el psiquiatra, pues, me daba medicina convencional, pero bueno, yo nunca he estado a favor de la medicina convencional, he estado más a favor de las técnicas de relajación, algún tipo de técnica que hace que todo esto rebaje un poco los nervios. Muy bien. Porque yo siempre de pequeña he sido muy nerviosa, pero hay fases que me noto mucho más nerviosa. ¿Sucedió algo en tu vida a lo largo de este último año o que justificase ese aumento de tu estado de ansiedad? Bueno, es que, bueno, es que tengo un trabajo que, bueno, soy cajera, ese trabajo es estresante, ya de por sí, pero bueno, sí, también recibí, pues, molestias, amenazas por parte de gente, telefónicas, y estoy, porque entre el estrés y las amenazas me bajará la motivación, el ánimo. Entonces, claro, a ver, con el tiempo, claro que me mejoró con esto, pero estuve un tiempo que no podía trabajar, no estaba concentrada, me obstacalizaba, me hacía, no me dejaba ser feliz. ¿Estabas siendo víctima de algún tipo de acoso entonces, que aumentó tu ansiedad? Sí, 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 de acoso telefónico, que fue este año solo, empecé a recibir unas llamadas, aparte de las llamadas, pues eso, tenía el estrés, este sí, había tenido estrés postraumático cuando era más joven. ¿Qué sucedió? ¿Qué justificó ese estrés postraumático? ¿Tuviste un accidente o un abuso? Una agresión sexual por parte de una persona, una agresión sexual que es lo que hizo que yo, porque era estrés postraumático y una depresión. Fue hacia los 23 años. Ese abuso sexual entonces que describes dejó un rastro en ti a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida después de ese abuso sexual que me comentas? Pues cambió, sí, cambió porque hizo que yo no tenga tanta confianza en la gente, que mis nervios se disparan más desde aquello. No tengo depresión, no llega la depresión del momento, porque la depresión la superé, pero sí que es verdad que hay momentos que tengo muchos nervios, muchos que me cuesta mucho controlarme. O sea, es decir, la relación es bien, porque cuando lo superé, desde que lo superé había tenido parejas, o sea, todo bien, quiero decir, pero que sí que es verdad que me afectó, me afectó, sí, sí. No volvía a ser la misma. O sea, antes, o sea, antes era mucho más, veía mucho más la diferencia de ahora. Estaba mucho más feliz interiormente. ¿Te generó algún tipo de distanciamiento entonces a la hora de buscar pareja? Porque me imagino que rechazabas el contacto con otras personas, o rechazabas que intentaran tener algo contigo, ¿no? Sí, así es, sí. Sobre todo al principio. Al principio, sí, sí. No confiaba en nadie, no podía confiar. Y claro, a ver, me sentía muy destrozada por dentro y no podía... ¿Cómo seguió avanzando tu vida a partir de eso? Me dices que has tenido varias parejas después de eso, con lo cual... Porque, claro, recibí muchas ayudas por parte de los familiares, psicólogos, psiquiatras, fui a un psiquiatra muchos años, me aceptó también medicación por ello, lo supe bien y sí, tuve un par de parejas, no muchas, un par. Que no... Bueno, que duraron no más de dos años, tanto uno como la otra, más o menos. ¿Qué cosas fuiste avanzando durante todo ese tiempo y mejorando en tu vida? Bueno, pues empecé haciendo cursos y empecé haciendo administración y luego, después de administración hice administrativa de personal, iba haciendo cursos todos de la misma temática, secretaria de dirección, vi que me empezó a gustar, qué bien, luego vi que conocía gente que estaba mejor, me relacionaba más, luego con el tiempo, cuando pasó unos años, fui a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a estudiar administración y dirección de empresas. Y sí, sí, la verdad es que me fue mejorando, pero fue progresivo, no fue de golpe, fue una cosa poco a poco. Se fueron reduciendo entonces tus síntomas de ansiedad, entiendo, y tu estado de ánimo fue mejorando gracias a estar en esos entornos académicos, supongo que irías aprobando cursos y eso también te mejoraría el estado de ánimo. Exacto, me hacía sentir mejor como persona, exacto. Claro, iba evolucionando y me hacía sentir mejor. Claro, evidentemente, además, yo misma estaba, cuando estaba hecha polvo, no estaba para trabajar, pero más adelante empecé a hacer trabajo, salí en una serie catalana, a los 23 años, no hacía mucho que había sufrido esto y estuve de figura antiartística, pero estuve trabajando con contrato y después de TV3, pues hice cosillas sueltas de comercial, o sea, que digamos que le puse el interés y lo intenté. Pero claro, era joven y no estaba del todo motivada y no me duraban mucho los trabajos, me duraban poco. Entonces, claro, por suerte, ya con el tiempo fue una cosa progresiva que me empecé a hacer los cursillos, a sentirme mejor como persona y entonces fue cuando ya me contrataron en decalón, pero tuve que recibir mucha ayuda psicológica, mucha ayuda, por eso sí. Vale, ¿esa ayuda venía de psicólogos o venía de tu familia, de entorno familiar, o venía de tus amigos o de todos ellos? Porque no sé si empezaste a acudir a un psicólogo después de ese abuso sexual que comentas o no fue hasta el tiempo más tarde. sí, sí. Después de eso fui a un psiquiatra y a un psicólogo, las dos cosas. Porque tenía un estrés postraumático muy fuerte y me tenía que dar una medicina, un antidepresivo. ¿Hasta qué punto te fueron bien cada una de esas dos cosas que has comentado ahora? Sí, o sea, la medicación me fue bien, pero lo que me mejoró, sí más, fue las técnicas de relajación. Es lo que me hizo, más que las pastillas, y fui yo también que, bueno, que quise también salir adelante y superarlo. Porque yo, a pesar de lo sensible que soy, pues conseguí superar. Sí, sí, el obstáculo ese lo conseguí sobrepasar bien. Pero bueno, con el tiempo ya se fue viendo y luego, claro, a ver, yo prefiero casi las técnicas de relajación que la medicina convencional. Porque las técnicas de relajación es más natural y hace, o sea, se nota, se nota el proceso que va bien. Muy bien. Me comentas entonces que a lo largo de los últimos meses has recibido llamadas amenazantes y eso ha aumentado tu nivel de ansiedad, ¿es así? Sí, exacto, pero es que yo ya estaba estresada del trabajo, o sea, ya tenía ansiedad del trabajo. Y entonces, claro, yo tengo el coco sensible y al recibir las llamadas, pues aún estaba llamadas más tensas. O sea, no fue solamente por las llamadas, o sea, fue por el trabajo y las llamadas. Claro que te se junta, digamos, los problemas laborales con los personales. Y entonces, lo que hace que tú cojas el estrés. ¿Y en la actualidad sigues practicando técnicas de relajación para encontrarte mejor? Sí, en la actualidad practico una técnica que ayuda, pero es una relajación bastante profunda y hace que tú las cosas las veas más positivas. De verlas más negativas, te ayuda un poco a que tú lo veas más positivo. ¿Y notas esos efectos? ¿Te ha cambiado la manera de ver las cosas gracias a esas técnicas? Sí, 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 hubo un tiempo sobre todo cuando me pasó esto tan grave lo de la agresión. Estuve mucho tiempo practicándolo y me ayudó mucho, me fue muy bien. Con el tiempo notaba que los nervios y todo iban calmando. O sea, sí, la verdad es que sí. Es aquello que sí que me sirvió. Muy bien. ¿Cómo es tu vida hoy en día con respecto al estado de ánimo y la ansiedad? Por ahora mejor, estoy más tranquila. Aparte de que estoy estudiando, pues lo llevo mejor. Pero la verdad es que cuando volví después de... porque estuve tres meses de baja en el decalón, cuando volví estaba mucho mejor a diferencia de cuando recibí el acoso y cuando estuve sobrecargada por el trabajo. ¿Cuáles son tus objetivos para encontrarte mejor actualmente? ¿Qué es lo que te propones exactamente para los próximos meses de tu vida para encontrarte mejor? Practicar más las técnicas de relajación. Pues si las practicas una vez a la semana, pues practicarlas cada día. Y no practicar una sola técnica, practicar varias técnicas. Porque a veces crees esta me puede ir bien, pero esta también, porque hay muchas maneras de relajarse muy bien. Para ir finalizando, Elisa, seguramente te escuchen otras chicas y mujeres que han recibido algún tipo de abuso sexual en su juventud, como te sucedió a ti. ¿Qué consejo le darías a esas personas? ¿Qué les dirías si las tuvieras delante y te pudieran escuchar ahora? Sobre todo que no se hundan, que luchen, igual que lo hice yo, que en esta vida todo se puede solucionar y si se ven muy afectadas, que busquen ayuda psicológica, que busquen ayuda de amigos, familiares, de lo que puedan y salgan adelante como puedan, porque la verdad es que merece la pena vivir y estar bien interiormente y ser frío. Muy bien, perfecto. Pues, Elisa, hasta aquí la entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu testimonio. Es importante compartir este tipo de cosas como tú lo has hecho para que otras personas vean todo ese desarrollo personal y profesional que tú has tenido después de esa situación tan impactante. La verdad es que he luchado, sí, sí. He luchado mucho y la verdad que he estudiado, me he movido, le he puesto un interés y esto es lo que me ha hecho por mejorar. Perfecto, muy bien. Pues, muchas gracias, Elisa. Gracias. Gracias.